Telefónica, el asambleísta por la izquierda democrática y jefe de bancada, Alejandro Jaramillo, gracias por estar con nosotros, muy buenos días, bienvenido a estos micrófonos de diálogo aquí a través de I-99. Buenos días, un saludo a todos los ecuatorianos y ecuatorianas. Gracias Alejandro, arrancamos este diálogo Alberto. Sí, por supuesto que sí, cómo le va asambleísta, es Alberto Quintana. Decía yo más temprano, ¿no?, que esta semana va a ser pues labor fructífera en el seno de la Asamblea Nacional. Pero antes quería preguntarle básicamente a nivel del bloque legislativo de la izquierda democrática, ¿ha mantenido algún tipo de reunión en las últimas horas? ¿Se ha concertado ya algún tipo de invitación directa desde el Ejecutivo para los integrantes de la bancada, para alguna reunión con el Presidente de la República? Esto en aras de cruzar información respecto al nuevo marco legal que va a enviar hasta la Asamblea, asamblista. Sí, el viernes pasado tuve una conversación con el presidente de la bancada del banco y me había manifestado que en estos días nos vamos a reunir con el Presidente de la República y también con la Ministra de Gobierno. Nosotros esperamos también que exista un buen el Ejecutivo y la Asamblea Nacional. La única manera que llegara a consensos mínimos y poder realizar un cambio, que ya lo hemos dicho, entre la Asamblea Nacional y el Ejecutivo hay otra manera. Si no dejamos de que no vamos a poder construir esas leyes, es decir, no es el Ejecutivo. Correcto. De eso se trata la idea política, de poder tener las conversaciones que haya que tener, las veces que haya que tener. Asamblea, pero en todo caso no está fijada todavía, o sea, hasta este momento que estamos conversando con usted, no es que ya está calendarizado, tal día, tal hora, todavía no. No, porque hemos dicho que va a ser con toda la bancada el día miércoles, no se ha precisado la hora, el día de hoy vamos a modular para que ya poder tener ese diálogo directamente con el Presidente y todos los integrantes del Bloco de la Izquierda Democrática. Ahora, ¿cuál es la visión, no? Ya aparte de esto que es definitivamente la noticia del momento, el hecho de la realización de estos encuentros de trabajo. Pero, ¿cuál es la visión al interior de la bancada legislativa de la Izquierda Democrática con respecto primero a la decisión? El Presidente fue claro en su intervención, va a dividir el proyecto que originalmente era un, un solo marco legal, ahora son tres marcos legales. Básicamente, ¿cómo lo recibieron ustedes? ¿Qué es lo que han podido auscultar hasta ahora? Bueno, nosotros saludamos la decisión del Presidente de la República de dividir en tres partes el proyecto de ley de oportunidades. Creo que lo ideal hubiese sido que el Ejecutivo, antes de enviar cualquier iniciativa, establezca estas mesas de trabajo con las bancadas políticas, o mesas de diálogo con el fin de alcanzar acuerdos mínimos que permitan una que sea en beneficio para todos, principalmente para los sectores más vulnerables del país. Esperamos que en los próximos días podamos realizar este encuentro con el Presidente de la República y la bancada de la Izquierda Democrática. No ocurrió la vez pasada, eso no se dio. Pero ahora creo que es el momento de trabajar. Siempre hemos tenido la apertura para tramitar cualquier iniciativa que sea en beneficio para el Ecuador. Lo ideal es que se cumpla con lo que termina la Constitución de la República y la Ley Orgánica de la Constitución Legislativa. Ahora, claro, eso es lo ideal. Nosotros como ciudadanos, en el caso de nuestros comunicadores, decimos, sí, pues lo ideal es aquello, que haya esa oportunidad, incluso las leyes que tengan los congresistas de nuestro país, la oportunidad de, con la antelación del caso, irlas a analizar, lo que se llama la sociabilización, ir conociendo en perspectiva, pero parece que el nivel de canibalismo, utilizo este término que puede ser duro, canibalismo político hace que precisamente todo el mundo confíe el uno del otro. El ejecutivo dice, es que no lo enviamos con tiempo porque ya escuchamos voces de desestabilización, pero realmente uno no termina de entender por qué esto no abona, no abona justamente en lo que sería, pues, un accionar político que al término del día termine beneficiando al ciudadano. Esto es la preparación de los marcos legales que requerimos para reactivar el país, para conseguir más fuentes de empleo, en fin, ¿no? Parece que por ahí va el asunto, esta voracidad con la cual se maneja la política acá en el Ecuador, asambleísta. Sí, mire, hay que ser muy claros, ¿no? O sea, aquí existen algunos errores, puedo decir de alguna manera, por parte del ejecutivo, porque se hizo claramente que no existía un cumplimiento tanto de la Constitución como de la Ley Orgánica de la Constitución Legislativa, y por lo cual no se realificó por parte del Consejo de Administración Legislativa. Ahora, lo mismo, o sea, eso también sería importante y oportuno intentarnos reconversar con el Ejecutivo, porque pese a que saludamos esta decisión, creo que es imperante subrayar nuestra postura de no retroceder jamás de nuestra línea política, que es la defensa de los derechos de los trabajadores y de los servidores públicos. No estamos, de acuerdo con decisiones camufladas para precarizar el empleo, que se cargue la crisis económica a la clase media, y también se vender entidades a precio de la guía enferma. Yo creo que es un gran avance que el presidente Lazo haya reconocido errores en el texto, principalmente en la parte laboral. Es indispensable que existan, o sea, es indispensable, se puede decir, que existan estas indemniciones para los empleadores y tres causales que pueden ser subjetivas. Entonces, hay algunos temas que se tienen que revisar en cuanto al texto de lo laboral, para no precarizar el texto al trabajo. Pero todo se puede llegar a través del diálogo, a través de las conversaciones, y como ya lo hemos dicho, el presidente de la República, nosotros le extendemos nuestra mano para que pueda gobernar y para que tenga gobernabilidad y para realmente llegar a ese Ecuador justo, equitativo y de bienestar que todos buscamos. Correcto. Ahora, el otro tema que marca también la agenda legislativa de esta semana es el relacionado al análisis sobre el tema Pandora Papers, ¿no? Básicamente, ¿cuál es la postura de izquierda democrática? Tomando en consideración que incluso integrantes del entorno familiar del presidente los han llamado, a esta Comisión de Garantías Constitucionales de la Asamblea para conocer sus versiones. ¿Cuál es la posición de ustedes respecto a este tema? Tenemos que ser localmente claros. Eso se tiene que investigar, pero el hijo y la esposa no son sujetos políticos. Entonces, eso hay que revisar, hay que leer muy bien la parte de la Constitución de la República del Ecuador. Sin embargo, nosotros esperamos que la Comisión de Garantías, la Comisión Especializada Permanente de Garantías Constitucionales realice su trabajo, pero siempre apegado a la norma, siempre apegado a la Constitución Legislativa y a la Constitución de la República sin ningún tipo de persecución. El hijo tiene que realizar su trabajo, su control político y de fiscalización, pero sin que sirva esta herramienta para objecer una herramienta de persecución. Correcto, correcto, definitivamente va a ser una semana bien ajetreada en la legislatura. Lo queremos agradecerle muchísimo por atendernos y vamos a estar pendientes justamente pues para ver exactamente el alcance de este encuentro que tendría el Presidente de la República con los integrantes de toda la bancada de la izquierda democrática. Van a ser pasos importantes en lo que al término del día nos interesa a los ecuatorianos esto es que precisamente se pueda avanzar. No hay otra forma más allá de la tarea que tiene que cumplir la legislatura que por supuesto es un mandato constitucional que hay que hacer las revisiones, el seguimiento, las ocultaciones al Ejecutivo lo sabemos enteramente pero y más allá de las diferencias políticas que también son positivas de que haya diversas visiones de país más allá de eso también hay temas claves en los cuales todos tenemos que ramar para el mismo lado asamblista así que le enviamos un fuerte abrazo que tenga una excelente semana Muchas gracias a todos y siempre decirle a todos los ecuatorianos y ecuatorianas que tengan esa confianza en esta nueva Asamblea Nacional que estamos trabajando muy fuerte en beneficio de toda nuestra gente El asamblista Alejandro Jaramillo es el jefe de la bancada